¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? Espera un minuto. ¿Lo viste a los Arturo? Tíralo un beso. Tíralo un beso a los Arturo, a ver. No quiere, Marcelo. Beso, beso a los Arturo. Un beso. Ahí va, ¿eh? Con la otra mano. Un beso, un beso a los Arturo. Muy bien. O su Arturo, para que no lo moleste. Le tiene un miedo a los Arturo. Un beso a Dualde, a ver. Un beso a Dualde, a ver. ¿Cómo ande, Eduardo? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy contento. ¿Qué tal? Muy feliz por el feriado. Me toman allá arriba. No, no. Bajen un poco la cámara. No, lo que le quería decir, Eduardo. Sí. Estaba leyendo las encuestas. 16 puntos abajo lo dan. Y veo que está haciendo alianzas. Tranquilo. Tranquilo. 24 de octubre. Faltan dos meses, Eduardo. Se ven en la cancha, ¿eh? Los pingos se ven en la cancha. Lo que le quería decir. Veo que está haciendo alianza con Reutemann. Sí. Alianza con De La Sota. Sí. Lo quiere a Belli. Lo quiere a Cavallo. Está armando un bolonqui. Vengan todos. De alguna forma que ganan. Sí. Falta gente, ¿eh? ¿Ah, sí? Hernán Caire vamos a traer. ¿Y qué le va a sumar a Hernán Caire? Aporta toda la movida tropical. Me extraña. ¿Y cuántos votos ahí? Y ahí tiene por lo menos 200 seguros. Hernán Caire va a... Chiche Hellblum. ¿Chiche Hellblum? Va a aportar memoria para Palito. No sé si se acuerdan los nombres. Chiche Hellblum también. Sí, también. Manuelita El Arguirucho. ¿Quién? Manuelita El Arguirucho. Ah, la alianza con Manuelita El Arguirucho. Lo vieron un millón de personas. Perfecto. Hacemos un desastre ahí. Bueno, pero no quiero... Hay muchos chicos que lo vieron. No lo van a votar porque no tienen 18 años. No lo creas, ¿eh? Me gusta la música esa. Créale, me gusta. Bueno. Algo en tu cara me fascina. Algo en tu cara me fascina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!